Ahora vuelve con más poder, la fiesta del amor Y siempre, siempre, en el marco musical, los incomparables de Bolivia No me quitas que termine, este amor entre tú y yo No lo eches al olvido, tantos años de amor Por favor, luchemos juntos, salvemos nuestro amor Toma mi mano, yo el tuyo, salgamos adelante Que nos gasta nuestro amor, que nos llegue el adiós, el adiós Perdonemos el aire, dame un beso te diré Te amo, te amo Tantos años de amor, no lo eches al olvido Salvemos lo nuestro, amor Música No me quitas que termine, este amor entre tú y yo No lo eches al olvido, tantos años de amor Por favor, luchemos juntos, salvemos nuestro amor Toma mi mano, yo el tuyo, salgamos adelante Que no, 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 que no Que no acate nuestro amor, que no llegue el adiós El adiós, perdonemos el aire, dame un beso te diré Te amo, te amo Música Música Música